Bienvenidos y bienvenidas en esta fría noche, después de llover toda la tarde, bienvenidos a otro miércoles más de nuestra cita de Conexión en Positivo, donde les compartimos historias, herramientas, información de profesionales que nos sumen y que nos construyan. Soy Patricia Taborda, soy coach integral y facilitadora de sesiones de transformación, subconsciente y capacitadora de talleres y siempre estoy al servicio de ustedes. Les recuerdo que Conexión en Positivo también se transmite en Voces por Media Calle, donde además también los videos no solo quedan en el Facebook de Voces, sino además en nuestro canal de YouTube y bueno, obviamente en Conexión. Así que ya saben que ahí pueden ver los programas nuevamente y pueden compartirlos con las personas que tal vez por la hora no lo pueden ver ahorita. Entonces se los pueden compartir porque siempre son temas muy importantes. Estamos en el mes de septiembre, estamos celebrando los 200 años de nuestra independencia y es un momento, al ser humano le gustan estas fechas para reflexionar y hacer cambios radicales. Y la Costa Rica que queremos construir y que debemos cambiar cada uno de nosotros, que debemos cambiar cada uno de nosotros para lograr un mejor país. Esa es la reflexión que vamos a tener durante este mes de septiembre y definitivamente un tema importantísimo, sobre todo por muchas cosas que hemos visto últimamente en los medios de comunicación, es el tema de la masculinidad. Tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos hombres y mujeres. Y bueno, hoy me acompaña un experto en el tema, Fernando Araya, consultor de la empresa Efecto Boomerang. Bienvenido, Fer, de verdad que un gusto tenerte a vos hoy aquí en el programa y hablar de este tema tan importante. Sí, muchas gracias por el espacio, Patria, una vez más. Ya te hemos acompañado en varios espacios diferentes, tanto mi persona como otras compañeras de Efecto Boomerang. Y creo que el tema es muy valioso. Creo que en esta hora vamos a sacarle bastante provecho. Por dicho, tenemos bastante tiempo para poder hablar largo y tendido, poder escuchar a las personas que se puedan conectar ahí con sus comentarios, poder darles voz también, aclarar todas esas dudas. Y creo que me parece muy interesante, sobre todo, ir perfilando ese cambio social que ya se ha venido dando, ¿verdad? Más que decir qué vamos a cambiar de aquí en adelante es cómo vamos a ir configurando y cómo vamos a ir también fortaleciendo esos cambios que ya se han venido dando en una sociedad que no se detiene y que aunque hay tal vez algunas personas que todavía quieren detener ese cambio y que todavía quieren frenar la ola de todo lo que se ha cambiado, en realidad es difícil que lo hagan porque estamos en una sociedad que constantemente evoluciona, constantemente crece. Y en el tema de género, evidentemente, hay una evolución que se tiene que seguir haciendo y creo que vamos a poder hablar bastante en esta hora. Definitivamente, y es que es un tema bien importante porque acabas de tocar algo que es muy valioso rescatar. El ser humano es una constante evolución, aunque es muy interesante que muchas veces nos aferramos al pasado, a lo antiguo, así sean cosas que no nos han hecho bien. Y el tema de la masculinidad, del machismo, de la forma en que nos relacionamos los dos géneros, definitivamente ha venido cambiando. Y tal vez en algún momento este patrón donde había una gran diferencia sobre la posición de los hombres y las mujeres, tuvo su razón de ser. Tal vez en aquellos tiempos era lo más conveniente, pero ahora definitivamente los tiempos nos empujan a hacer un cambio y es un cambio de los dos, porque no es solamente de los hombres. Hablemos de este concepto. ¿Cuál es este concepto de la nueva masculinidad para quienes? Tal vez no lo tienen muy claro. Sí, bueno, para hablar de nuevas masculinidades, quizás hay que hacer un repaso muy, muy, muy grande, digamos, y costaría mucho hacerlo incluso en una hora para hablar de qué es, o sea, si hay una nueva masculinidad es porque hay una vieja masculinidad. Y esa vieja masculinidad, que a nosotros nos gusta llamarle esa masculinidad tradicional, va de la mano, tiene ahí un matrimonio con la sociedad patriarcal. ¿Qué significa la sociedad patriarcal? Es una sociedad donde históricamente, a través de los siglos, de los milenios y en todas las sociedades, porque no hay una, lamentablemente hay muy pocas, si acaso, sociedades que escapan a esta realidad patriarcal, el hombre ha sido el que tiene el control del poder, el que tiene el control del orden social, el que tiene el control del conocimiento, el que tiene la última palabra. Se da por un hecho que el hombre es superior a la mujer, ¿verdad? Que el hombre es superior a los niños, a las niñas, que el hombre es superior incluso a la naturaleza, y entonces los hombres históricamente nos atribuimos un derecho casi que divino, ¿verdad? Un derecho casi que natural y por ende un derecho social, ¿verdad? De ser los que mandamos, de ser los que dominamos, de ser los que decidimos, de ser quienes en lo público podemos controlar y tener esa prioridad. Entonces, esta sociedad patriarcal lo que ha hecho es que las mujeres históricamente tengan una desventaja. Una desventaja desde, bueno, o sea, y ahora que estamos hablando del Bicentenario, hace 200 años quienes tenían el poder absoluto de decidir el rumbo de la patria eran los hombres. Las mujeres no tenían ni voz ni voto, digamos, y fueron las mujeres las que tuvieron que luchar por ellas mismas, por abrirse un espacio, hasta lograr, por ejemplo, que en 1949 se diera la posibilidad del voto femenino, por ejemplo. Entonces, vean que estamos hablando de que los hombres tenemos por lo menos toda la historia de nuestro país, como República Independiente, hemos tenido este derecho a ser quienes decidimos y ser quienes mandamos y ser quienes dirigimos, ¿verdad? Pero las mujeres tuvieron que luchar por ellas mismas para lograr ese derecho y tienen menos de un siglo, ¿verdad? Tienen, es más, menos de 70, 80 años, ¿verdad? Entonces, se vuelve complejo porque además recae en el peso de las mujeres ser las que tienen que luchar por esa igualdad. Mientras que los hombres se nos da por un hecho que somos los que mandamos, ¿verdad? Mandamos en casa, mandamos en nuestras comunidades, mandamos en nuestros trabajos, y mandamos en el país y mandamos a nivel mundial. O solo para poner un referente. En este momento, la potencia mundial más grande que es Estados Unidos, ¿cuántas presidentas ha tenido, verdad? Así es. ¿Y cuánto va a faltar todavía para que haya una mujer presidenta? Entonces, vean que, ¿y por qué? Porque las mujeres son menos capaces. Creo que en este momento nadie se atrevería, y si alguien se atrevería, probablemente, como diríamos, está totalmente equivocado a decir que una mujer tiene menos capacidad para dirigir un país como Estados Unidos. No, no, simplemente es porque históricamente quienes han ostentado el poder somos los hombres de todo esto. Y eso obviamente ha traído consecuencias muy fuertes para las mujeres, pero también para los hombres. Y es de lo que poco se habla, de las consecuencias que también tiene para los hombres ser el que manda, ser el que dirige, ser el que tiene que tomar la decisión, no permitirse vulnerabilizarse, no permitirse sentir emociones, siempre estar fuerte, siempre estar en esta posición de poder. Y entonces las nuevas masculinidades va a tenernos otra cosa más que los hombres diciendo, bueno, tal vez hay una forma diferente de ser hombres, tal vez hay una forma distinta de comportarnos como hombres. Y por eso es que se habla de nuevas masculinidades en plural, porque ya no es esa única forma de ser hombre fuerte, mandón, malhumorado, invencible, que no expresa emociones, sino que es la posibilidad de que cada hombre pueda construirse como hombre desde donde quiere. Eso sí, y yo creo que es algo de lo que vamos a hablar mucho en este espacio, sin negociar que, o sea, lo que no se puede negociar es que las nuevas masculinidades van de la mano sí o sí con una sociedad más equitativa, más igualitaria y que le dé igualdad de oportunidades a las mujeres. Entonces, todas las nuevas masculinidades tienen que sí o sí ir de la mano con que los hombres seamos aliados del proceso que están llevando las mujeres de luchar por una sociedad mucho más equitativa. Entonces, eso sería el resumen. Obviamente hay mucho más de lo que se puede hablar, pero digamos que en resumen eso es cuando hablamos de nuevas masculinidades. Completamente de acuerdo y me encanta. Creo que así como decís, a grosso modo, pues a la gente le quedó muy claro. Y algo muy importante, Fer, este es un tema que está muy en tendencia y que se habla mucho, precisamente porque no es las mujeres solamente luchando por nuestros derechos, sino que además es esta sociedad más igualitaria y que además este peso tan grande que han traído los hombres que de repente ha sido muy beneficiosos en algunas áreas, pero en otras áreas no. Y lo hemos visto ponerse sobre la mesa en los últimos tiempos con situaciones de salud, con situaciones de frustración, con una serie de condiciones porque no se les permite mostrarse tal como son porque tienen que jugar un papel, ¿verdad? Incluso esconder lo que realmente sienten cuando sabemos que no expresar las emociones es muy dañino. Entonces, esta nueva tendencia no es solamente buscando más beneficios para los hombres, sino realmente es una sociedad más sana, porque es importante también que los hombres aprendan una forma diferente de desarrollarse. Totalmente. De hecho, hay varios artículos y hay algunos conceptos interesantes que hablan de este poder, privilegio y penuria, ¿verdad? Que se refiere a cómo los hombres hemos tenido el privilegio del poder, pero a la vez eso nos lleva a tener penurias. ¿Penurias en qué sentido? En que los hombres vivimos mucho menos libertad con nosotros mismos de expresar y vivir esas emociones que son totalmente humanas, ¿verdad? De expresar el miedo, de expresar la tristeza, de expresar esa ansiedad de que no salga bien, la vergüenza, la pena. Y nos hemos ligado mucho más con emociones que tienen que ver con esa expresión de poder, el enojo, la ira, la frustración, la reacción muchas veces violenta. Y entonces hay estadísticas que nos dicen y que nos hace imposible negar el hecho de que además los hombres somos los que más vivimos o los que más experimentamos como consecuencia esa propia violencia que generamos hacia nosotros mismos y hacia otros hombres, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, el 88% de los suicidios son cometidos por hombres, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que de 100 personas que deciden quitarse la vida, 88 son hombres. Y esa es la magnitud más fuerte de violencia hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y también de quedarnos sin herramientas. ¿Qué pasa cuando un hombre tal vez está sintiendo ese hueco emocional muy fuerte y no tiene cómo expresarlo, no tiene cómo hablarlo, porque no solo no se espera, sino que no hay los espacios para que los hombres puedan hablarlo, y puedan conversarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está este tema de la falta de autocuidado, verdad? En todas las estadísticas y nosotros en Efecto Umeran, cuando hemos trabajado todos esos talleres de masculinidades, ahí hay un espacio donde ponemos una diapositiva en grande, que es un cuadro, una tabla, donde ponemos los datos del INEC, de muertes, ¿verdad? Datos de muertes. Y en todas las muertes que tienen que ver con temas de autocuidado, accidentes, accidentes de tránsito, lesiones por ahogamiento, enfermedades del corazón, enfermedades gástricas, todas las muertes que son prevenibles, en su mayoría mueren hombres. Desde algunas en que son 65% hombres hasta algunas en que son 85-90% los hombres, por ejemplo, en el caso de los homicidios, ¿verdad? Entonces, los homicidios, el 90, aproximadamente el 90% de quienes mueren en víctima de homicidio son hombres. Lo que pasa es que ¿quién los mata? Otros hombres, ¿verdad? Porque en nuestro país la población penal está conformada por el 92% de hombres. Entonces, es igual, o sea, es una sociedad en donde históricamente los hombres hemos tenido los que somos los que tenemos el poder, pero además somos los que pagamos más este precio de violencia hacia nosotros mismos, de morir por esta falta de autocuidado y de matarnos entre nosotros. Entonces, ya es momento también de señalar que este poder que tenemos, que estamos sostentando y que este poder que hemos tenido históricamente, el precio que estamos pagando es muy alto. Entonces, así como las mujeres pagan un precio súper alto y no lo vamos a ocultar y no lo vamos a negar, el que los hombres nos aliemos a crear una sociedad más justa, más equitativa, también nos va a traer una cantidad de beneficios, empezando por vivir una vida mucho más saludable, vivir una vida mucho más humana, vivir una vida en mayor conexión con nosotros mismos. Y eso para mí es invaluable. Absolutamente, porque definitivamente hemos venido cargando con unos estereotipos que lo que han hecho es hacernos daño a ambos, a nosotros porque no se nos ha permitido desarrollar toda nuestra capacidad y apoyar a los hombres, ¿verdad? Y a nuestras parejas y a ustedes porque no se les ha permitido transmitir una serie de situaciones que les ayudaría mucho en su salud. Por ejemplo, esto que decía, digamos, de las mismas formaciones que dan en efecto Boomerang y algunas oportunidades que he tenido yo también de capacitar en empresas, es muy interesante porque los que nos dedicamos a dar sesiones, ya sea coaching o incluso otras herramientas que yo utilizo, la mayoría de mis clientes son mujeres, ¿verdad? Las mujeres somos las que no tenemos ningún problema en buscar esos espacios. Sin embargo, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con hombres, son hombres porque la empresa me contrata y casi que el espacio es como para ellos, entonces tienen que tomarlo sí o sí. Y es interesantísimo los resultados, ¿verdad? Porque sí les hace falta ese espacio y ellos mismos se lo expresan a uno. Entonces, qué importante también el abrir estas oportunidades para que los hombres digan necesito, necesito ayuda, necesito en esta situación. Somos seres humanos ambos y ambos enfrentamos retos que de repente no podemos enfrentar nosotros mismos y necesitamos este apoyo temporal para poder salir adelante. Y sin embargo, históricamente no se lo han permitido, ¿verdad? Uno escucha a lo largo de los tiempos a los hombres decir donde un psicólogo, donde un psiquiatra, jamás el coach es como un tema un poquito como más en tendencia ahorita y como que tiene una, que tienen más apertura. Pero es importante recalcar que este cambio de masculinidad es precisamente para beneficiarnos a todos. Sí, completamente. Y a ver, a mí siempre me gusta utilizar el siguiente ejemplo que para mí es muy sencillo, pero muy ilustrativo. Patri, vas en tu carro, en tu vehículo, una tarde lluviosa de esta de septiembre y de repente se te estalló una llanta. ¿Cuál sería tu primera reacción? ¿Te das cuenta que se estalló una llanta? ¿Cuál sería tu primera reacción? De que parar y bajarse, ¿verdad? Bajo, me doy cuenta que la llanta se estalló. ¿Qué es lo siguiente que haces? Bueno, en mi caso, interesante, porque es, digamos, ha habido una evolución. Al principio, sinceramente esperaba que alguien parara a ayudarme. Alguien me refiero a un hombre, ¿verdad? Por lo general. Y ahora ya aprendí yo a cambiarla. Claro, lo que pasa es que si está lloviendo, si está aguacero, si probablemente la llanta la última vez que fuiste te la pusieron en uno de estos centros, probablemente vas a durar horas cambiando la llanta, un montón. Entonces, la primera estrategia más inteligente es pedir ayuda de un hombre, de otra persona, llamar, ¿verdad? Buscar una grúa, lo que sea, solucionar, buscar ayuda. Y esa, y socialmente, a las mujeres se les ha permitido más tener ese recurso de decir, bueno, voy a pedir ayuda, ¿verdad? Voy a solicitar un acompañamiento de quien sea, nuevamente, ¿verdad? A los hombres, no. Cuando yo le hago esta pregunta a los hombres, los hombres siempre dicen, no, me bajo y trato de cambiarla. ¿Y qué pasa si está muy dura la rana? No, agarro y agarro un palo y hago palanca. Y si no puede, no. Entonces, ¿verdad? Y después de 45 minutos de intentar cambiar la llanta, empapado, frustrado, ¿verdad? Muchos dicen, ya agarré a patadas el carro, ya tiré el palo por allá, ya estoy frustrado y todo. Ya entonces, ahora sí busco ayuda. Y ahora sí me permito. Probablemente van a parar dos o tres otros hombres, probablemente, a decirle, ¿qué, compa, le ayudo? No, no, ma, yo me la juego, gracias, ¿verdad? Porque está esa, esa, ese encargo de la masculinidad de usted puede solo. Usted es, usted, buscar ayuda es debilidad. Buscar ayuda es de débiles, es de menos hombres, ¿verdad? Y entonces, permitirnos nosotros como hombres, buscar ayuda, permitirnos decir, mira, no puedo, no sé, no, no, no tengo la capacidad, apóyame, ¿verdad? Es, no solo es más saludable, sino que es humano. Los seres humanos somos mamíferos y como mamíferos somos seres sociales. No, no somos una especie que salga adelante y que pueda en soledad, ¿verdad? Entonces, los hombres tenemos que aprender también y tenemos que encontrar esa paz con nosotros mismos de que es importante buscar ayuda, porque, ¿qué es lo que pasa? Estoy poniendo el ejemplo tonto de cambiar una llanta, pero los hombres acuden a servicios médicos muchas veces cuando ya las enfermedades están más avanzadas. Así es. Ignoran los primeros síntomas. ¿Por qué? Porque no, no pasa nada. No, yo, ¿para qué voy a ir? No, no, yo no voy a quitarle espacio a otras personas que sí lo necesitan. No, no, que yo no, ¿verdad? Sino que, entonces, ya cuando llegamos, ya la enfermedad está tan avanzada que no se puede hacer nada, ¿verdad? Los hombres tenemos pocas conductas preventivas. Los hombres no utilizamos bloqueador solar. Los hombres no utilizamos cremas humectantes. Los hombres no utilizan, o sea, hay un montón de conductas que socialmente las mujeres han tenido ya incluidas dentro de su propia rutina, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo del cuidado de la piel con el tema, por ejemplo, del cáncer de piel, que es un... Claro. Es una de las padecimientos en los que también más hombres morimos. Entonces, vean cómo socialmente se le ha permitido y se ha normalizado que la mujer utilice cremas humectantes, se ponga bloqueador, cuide de su piel, ¿verdad? Muchas, muchas otras cosas y que el hombre, aun que esté expuesto constantemente al sol o lo que sea, no utilice esas herramientas porque es de poco hombre. Y si nosotros lo vemos en nuestra sociedad, ese ser poco hombre son palabras que, Patri, yo escuché desde que yo era niño. Claro. Y todos los hombres escuchamos, ¿verdad? El ser poco hombre. Y si lo analizamos, todo lo que es ser poco hombre es lo que tiene que ver con mostrar debilidad, con mostrar... Incapacidad. Incapacidad, mostrar vulnerabilidad y permitirse acompañarse, permitirse ayudarse. Qué importante esto que decís. Y volvamos al ejemplo de la llanta. Vieras que en algún momento, sobre todo porque la sociedad ha cambiado mucho, y antes a mí se me estallaba una llanta al principio y abría la... ¿Cómo se llama? La tapa de delante del carro. Nada que ver, pero es precisamente para que alguien parara a ayudarme. Después decidí, volvemos a lo mismo de la evolución también del papel de la mujer, que era increíble que yo ni siquiera supiera cómo se hacía. Entonces aprendí a hacerlo. Pero me pasó algo muy simpático ahora que decís eso. ¿Y qué importante es esto de decir, bueno, ok, me topé con una limitación física de mi ser mujer? Porque aquí no se trata de generar una igualdad de géneros que a veces se habla en ese sentido, ¿verdad? Que somos igualitos. No, no somos igualitos, nos complementamos. Tenemos capacidades diferentes precisamente para hacer de esta sociedad un lugar mejor. Entonces, hice todo el proceso maravilloso, pero hubo una rana que no pude quitar. Eso que decís, Daisy, me la pusieron exactamente sin marca diablo, y simplemente por más que me paree, por más que puse la rana y que ya he visto el toque ese de pararse sobre la llave, ¿verdad? Para aflojarla no pude. Entonces, hice todo el proceso y solo para quitar de una tuve que llamar a mi hermano. Pero lo interesante es que yo me sentí muy orgullosa porque logré casi todo el proceso, y esa otra parte no hubo problema, realmente era una cuestión de fuerza. Y es que... Y digamos, para mí no hubo problema, pero para un hombre es más complicado reconocer que no puede quitar. Claro, y vamos a ver... Exactamente, exactamente, porque hay que ver algo. O sea, si nosotros nos vamos, porque hay que tener mucho cuidado con este tema de las capacidades complementarias o diferentes que tenemos, porque eso también a veces se convierte en un mito. ¿Por qué? Porque digamos que biológicamente, a nivel de, pongámonos, un hombre y una mujer biológicamente aislados de la sociedad, digamos, nada más con sus características fisiológicas, en realidad son muy pocas las diferencias o las cosas exclusivas que solamente pueden hacer unas u otros. Entonces, digamos, por ejemplo, sí, vos decís, yo vos no pudiste con la llave de ranas, pero yo estoy seguro de que si vos me pones a mí o pones a Hannah Gabriels, probablemente a Hannah Gabriels lo va a hacer mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que todos los hombres sean más fuertes que todas las mujeres o que todas las mujeres sean más sensibles que todos los hombres, porque no hay una media, no hay... Claro, es probable que por rasgos fenotípicos, por rasgos fisiológicos, si ponemos al hombre más fuerte y a la mujer más fuerte, probablemente el hombre va a tener una ventaja porque biológicamente el hombre desarrolla mayor musculatura, desarrolla mayor altura u otro tipo de cosas. Y por eso es que, digamos, vemos que olímpicamente el récord de los hombres, por ejemplo, en velocidad es menor que en mujeres. Pero, por ejemplo, hemos visto como a través de los años las mujeres han ido recortando esa diferencia. ¿Por qué? Porque a nivel que... O sea, somos seres biopsicosociales. ¿Qué significa eso? Que socialmente también nos damos nosotros... O sea, la sociedad va configurando y va cambiando nuestra biología. Entonces, es parte de ir rompiendo esa dicotomía, ¿verdad? Es parte de irnos quitando esa idea de que los hombres de nacimiento, las mujeres de nacimiento, hay muy, muy pocas cosas, muy pocas... Por ejemplo, en los roles paternos, ¿verdad? O sea, casi que yo me atrevería a decir que la única diferencia biológica es que las mujeres son las que... Y mujeres, ¿verdad? Estamos hablando desde una perspectiva muy dicotómica, pero ahorita hay una amplitud, digamos, de identidades de género. Pero podemos decir, digamos, que quien nace con la configuración biológica de hembra de la especie, que es a la que se le llama mujer, es la que tiene la capacidad de embarazarse y de amamantar. O sea, quien nace con las características fisiológicas de un macho de la especie, que generalmente se configura en hombre, digamos, de acuerdo a esa sociedad, entonces no tenemos esa capacidad. Pero fuera de ahí, hay que ir rompiendo esas limitaciones, porque los hombres tenemos exactamente la misma posibilidad, la misma capacidad de chinear, de acompañar, de consentir, ¿verdad? Y eso no es una diferencia biológica, eso no es una diferencia, sino que es una diferencia social. Si las mujeres llevan siglos de siglos de siglos de ser las que están a cargo de cuidar a los bebés, de chinearlos, ¿verdad? Y los hombres somos los que siglos de siglos de siglos de salir a la calle y ser los que producen, ser los que traen el alimento, ser los que proveen, no podemos esperar que los hombres tengamos tanta facilidad para ciertas cosas, o las mujeres tanta facilidad. Pero entonces ahí vamos, Patri, al concepto de esta construcción de la nueva sociedad. Es una sociedad que cada vez se cuestiona más y se pregunta y dice, ¿y por qué esto es así? Y gente que ya cada vez se revela más y dice, yo no quiero ser así. ¿Quién dice que yo no puedo, yo como hombre, quedarme en la casa, estar a cargo de mis hijos y que mi pareja sea la que sale a trabajar? A trabajar, claro. ¿Verdad? Entonces, ese cuestionamiento es lo que ha permitido que la sociedad se vaya abriendo en algunos aspectos. Falta mucho, falta muchísimo, queda mucho por trabajar. Pero sí es cierto que vivimos en una sociedad que ha estado mucho más abierta a que hombres y mujeres experimentemos y vivamos roles mucho menos rígidos de las posibilidades, por ejemplo, que tenían nuestros papás hace 40 años, o nuestros abuelos hace 70 años, o más para atrás las generaciones que ha habido. Sí, tenemos que sentirnos orgullosos porque se ha avanzado bastante, pero todavía podemos avanzar más. ¿Y cómo podemos hacerlo, Fer? Porque vamos a ver, lo que decías es muy cierto. Hay una cuestión también de programación mental y de creencias, ¿verdad? Que es parte de las herramientas que yo trabajo. Porque vamos a ver si nos programamos. Eso que vos decís, digamos que yo siempre he mencionado que yo no soy fuerte de brazos, que yo sí me tengo que defenderme, defiendo con las piernas, pero con los brazos no. Entonces, por ejemplo, con el tema de la, otra vez volviendo al ejemplo de la llanta, encontré una técnica para que no me volviera a pasar de que solo una rana se me quedara ahí pegada, sin andar la llanta, ahí con la llanta, las ranas medio puestas que tampoco, ¿verdad? Encontré una técnica. Porque creo que también muchos de los roles que nos hemos asignado, definitivamente los programamos y generamos un desarrollo hasta físico leal a esa idea, ¿verdad? Entonces, sí, la mujer es débil, la mujer es la que necesita ser protegida, el hombre es fuerte, y de repente cuando empezamos a trabajar físicamente nos damos cuenta que hay mujeres que tienen una capacidad de desarrollar su parte física, bueno, lo hemos visto en las Olimpiadas, lo hemos visto en distintos deportes, y que también vemos hombres capaces de desarrollar otras cualidades que son, en buena teoría, propias del género femenino, y que realmente lo hacen muy bien, ¿verdad? De hecho, un ejemplo son los bailarines, que es muy interesante, ¿verdad? Como los bailarines de ballet, por poner un ejemplo, les ha costado tanto de estar en cursos en esta área, porque han visto, y sin embargo, también desarrollan una capacidad interesantísima de agilidad, de flexibilidad para poder desarrollar esto, y es simplemente, el cuerpo humano es una máquina maravillosa, y es capaz, ambos somos capaces de desarrollar muchísimas capacidades, si nos lo permitimos, y luego, como decían, no es lo mismo empezar a cierta edad que algo que desarrollas desde pequeño, simplemente porque ya te lo, te guían así porque te dicen, eso es lo natural en usted, ¿verdad? Entonces, a nosotras nos ponen la muñequita, desde, está uno chiquitita, no tiene uno, a veces ni apenas se sabe sentar, y ya te ponen la muñeca en los brazos, y a los hombres los carritos, ¿verdad? Claro, y entonces, o sea, mira, si a nivel biológico, o sea, a nivel de configuración corporal, que en realidad es lo único natural, ¿verdad? Porque mucha gente dice, es que es natural que los, o sea, los comportamientos no son naturales, ¿verdad? Los comportamientos son sociales, son aprendidos, podemos decir que lo único que es natural y que es un poco difícil de cambiar o de transformar es esta configuración filogenética que tenemos las personas, y si aún así vemos que hay, que son muy, muy pocos los ejemplos que podemos dar de este determinismo, es decir, solo las mujeres pueden hacer tal cosa y solo los hombres pueden hacer tal otra cosa, son muy pocos ejemplos, en realidad son mínimos, mucho menos a nivel de comportamientos, mucho menos a nivel de capacidades, mucho menos a nivel de roles sociales, ¿verdad? Entonces, creo que en este momento decir es que las mujeres son menos capaces, como algunas personas se dicen, las mujeres son menos capaces para carreras tecnológicas, porque las mujeres son menos buenas en matemática, que era una creencia muy popular allá por la época en que vos y yo éramos quizás un poco más jóvenes, ¿verdad? O sea, ahorita eso, o sea, no hay cómo sostenerlo, porque no se ha demostrado que hay una diferencia a nivel cerebral, a nivel de configuración del cerebro, donde digamos, sí, es que los hombres vienen programados genéticamente para tener mayor capacidad, no. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo como hombre crecí jugando a los Legos, no sé si te acordás en aquella época que había un juego que se llamaba Construx o Mecano, ¿verdad? Eso es de construir, de hacer, ¿verdad? Y las mujeres fueron más socializadas desde el jugar con muñecas, jugar con las Barbies, jugar con My Little Pony, todas estas cuestiones de cuidado. Entonces, claro, no nos es de extrañar que llega un momento donde los hombres adquirimos las habilidades de cálculo, de organización, de construcción, ¿verdad? De proyección del espacio y que más bien las mujeres muchas veces han adquirido estas habilidades de cuidar a los demás, de estar en labores de enseñanza, de educación, ¿verdad? Porque es lo que hemos jugado de niños. Entonces, un poco aquí el cambio que hay que hacer y el cambio de mentalidad y el cambio educativo que estamos haciendo y que es la base de trabajo que nosotros hacemos en Efecto Umbran es que nos cuestionemos los roles sociales, que nos cuestionemos y que nos preguntemos si esto que nosotros damos por un hecho y decimos es que es así realmente es porque es así o son cosas que nosotros podemos cambiar. O sea, los hombres, y es otra de las cosas que se ha dicho, los hombres son más violentos por naturaleza que porque el nivel de testosterona. Eso no existe. No hay estudios conclusivos que digan si eso es así. Conclusivos, no, perdón, concluyentes que digan esto es así, ¿verdad? Entonces, así como tampoco hay estudios que demuestren que por biología los hombres somos menos capaces de expresar emociones, eso no existe. Tenemos exactamente el mismo hardware, por así decirlo, utilizando un poco el lenguaje de la computación, tenemos exactamente el mismo hardware, pero el software sí está configurado, con la diferencia de que en el ser humano el software modifica el hardware. Si nosotros le damos la posibilidad a las personas de que se programen desde otra perspectiva, vamos a ir cambiando la capacidad de desarrollar ese potencial. Entonces, estamos en una época y yo esperaría que en la famosa República del Bicentenario, ¿verdad? Partamos por entender que si le damos las mismas oportunidades a hombres y mujeres en todo, y cuando digo en todo es que, por ejemplo, a mí me parece escandaloso que Costa Rica sea uno de los pocos países de Latinoamérica que al día de hoy, por ley, tiene cero días de licencia de paternidad para los hombres. Los hombres en Costa Rica no tenemos derecho por ley ni a un solo día de licencia de paternidad. Eso es escandaloso, eso es retrógrado, porque eso es lo que nos está diciendo es que en Costa Rica todavía creemos que quienes están a cargo de la crianza de los niños y las niñas son las mujeres. Ese es un pensamiento de 1940 y estamos en el 2020 y todavía hay quienes se han opuesto activamente a que los hombres tengamos ese derecho y lo ven como una pérdida de dinero y no se dan cuenta que más bien es una ganancia porque si nosotros le damos la oportunidad a los hombres de que participen activamente de la crianza y de las labores de trabajo doméstico no remunerado, le vamos a dar más oportunidad a las mujeres a que salgan al mercado laboral, a que puedan competir en igualdad de condiciones y eso nos va a volver mucho más competitivos. Por supuesto, además el tema de la motivación también, cuando hablamos de dinero, yo pienso que también esperaría que las empresas de esta nueva Costa Rica empiecen a cambiar también sus paradigmas en el sentido de que cuando hay este tipo de motivación, cuando hay los dos compartiendo estos roles, hay mayor motivación y un colaborador motivado es un colaborador productivo, es un colaborador que produce plata, más bien hay que verlo de otra manera y definitivamente es muy importante cuando se toman estas decisiones de hacer esos cambios, el ver un poquito más allá que el tema de darte unos días con goce de salario, ¿verdad? Que realmente hay que también ampliar la visión como en todo, como lo que decís de que realmente tenemos que permitirnos hombres y mujeres probar y practicar cualquier tipo de situación que tradicionalmente ha sido de hombres y de mujeres. Ya hemos visto, por ejemplo, temas como el fútbol, que hemos avanzado un montón, gracias a Dios, en otros temas de otros deportes, el tema de la mecánica, el tema de las profesiones, ¿verdad? Gracias a Dios vamos avanzando, pues es importante eliminar cada vez más este tipo de situaciones que como decís todavía no se escandalizan que en este siglo, en este momento todavía se den. ¿Y cómo podemos avanzar en ese sentido, Fer? Yo me acuerdo, Patrín, y me voy a permitir poner un ejemplo personal porque a mí este tema de la licencia de paternidad a mí personalmente me toca mucho. Cuando mi hija nació por allá del año 2016, empezando 2017, cuando mi hija nació y yo estaba empezando a trabajar en una empresa, yo tenía un par de meses de trabajar para la empresa, yo venía, lo que vos decías, muy motivado, yo entraba con muchas ganas, dándola toda, ¿verdad? Era una empresa de estas, ¿verdad? Que tiene un horario muy rígido, que tienes una hora de almuerzo casi que contada, ¿verdad? Con reloj y tienes que salir, ¿verdad? O sea, muy rígida en ese horario. A pesar de eso, yo le metía muchas ganas y todo, yo tengo mucha motivación, dando buenos resultados. Yo entré en septiembre, en noviembre del 2016, nace mi hija. Me acuerdo que a mí, yo no, o sea, a mí me dieron el permiso de salir temprano, casi que, ¿por qué no, verdad? Porque ya, en ese momento, mi esposa me dijo, si no venís ya, te lo perdés, porque ya yo estoy, ¿verdad? Entonces, yo fui, hablé con mi jefa y fue como, bueno, váyase, ¿verdad? Pero mañana lo quiero ver a primera hora aquí. Nunca se me olvida que la experiencia fue complicada, hubo unas complicaciones posparto, en ese momento mi esposa estaba, tuvo que estar internada cinco días, después quedó internada mi hija. Patria, yo no pude, yo no tuve un solo día, yo ni siquiera tenía permiso para ir a visitarlas al hospital. Entonces, yo tuve que sacar unos días con permisos sin goce, sin goce de salario y yo me acuerdo que cuando yo fui, yo tomé la decisión de decirle a mi jefa en ese momento y decirle, vea, yo voy a tomar estos días sin goce de salario y todo, ella me dijo, bueno, pero sepa que, di que eso queda en su expediente, ¿verdad? Porque quien me dice que en este momento si usted toma sus días, usted después más adelante no va a querer tomarlos por cualquier otra cosa. Después de eso, yo me acuerdo que yo ya dejé de dar la toma, ya no había motivación, yo dije, si a mí la empresa, en el momento que yo más la necesité, me abandonó, entonces, ¿cómo yo le voy a dar todo? Y después de eso, yo me acuerdo que yo no veía a mi hija despierta, yo salía de mi casa, mi hija estaba dormida, llegaba yo a mi casa después de esa jornada laboral y después de la hora y media que había en bus, ¿verdad? Para poder llegar, no veía a mi hija, entonces, yo empecé a cuestionarme y yo decía, yo tanto que le estoy dando a esta empresa y la empresa a mí no me está dando nada. ¿Qué pasó? Yo en esa empresa no duré cuatro meses, entonces, después de cuatro meses, la empresa tuvo que volver a pasar por el proceso de rotación, tuvo que volver a contratar, perdió la curva de aprendizaje de lo que yo llevaba, que era un puesto bastante especializado y vuelva a empezar, ¿verdad? Vuelva a empezar. Que si hubiera, por lo menos hubiera habido una mayor comprensión, no, mira, tómate un par de días, no te preocupes, ¿verdad? Una negociación, probablemente, hubiera sido otra, otra, otra perspectiva. Y así hay muchísima gente, si nosotros lo vemos, así hay mucha gente, que porque las empresas todavía están con este, con esta rigidez de, no, ¿verdad? O sea, ¿cómo? ¿Usted va a ir a cuál reunión va a participar? ¿Cuál reunión de la escuela? Pero ahí está la mamá del chiquito, ¿verdad? Porque usted, y otro montón de cosas, ¿verdad? Estamos perdiendo a nivel país, a nivel de empresas, a nivel país, estamos perdiendo talento femenino, talento muy bueno, muy, muy, de mucha capacidad femenino, que lamentablemente no puede acceder en igualdad de condiciones al mercado, porque tiene que estar a cargo de labores de cuido y domésticas que han sido tradicionalmente, socialmente, no porque eso es biológicamente, sino porque socialmente ha sido atribuido a las mujeres, y también talento masculino que está al borde del burnout, que está al borde de irse a cualquier empresa que le dé mejores condiciones, porque los hombres también queremos participar y no queremos solamente vivir para trabajar, pero está esa concepción de que el hombre es el que provee, el hombre es el que trae la plata a la casa, el hombre es el que trabaja incansablemente, y entonces nos perdemos todas a otra parte, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer mejor, Fer, para ir cambiando esto? Porque vamos a ver un ejemplo interesante, por ejemplo, volviendo al tema del carro, es que yo fui de las que en algún momento yo siempre creí que es que las mujeres no teníamos esa facilidad de los temas del carro, después me di cuenta que es que en mi casa nunca me enseñaron, o que siempre me dijeron que el tema del carro es una cuestión de hombres, entonces, cuando yo me divorcié, digamos, el tema de cambiar el aceite se volvió todo un tema, ¿verdad? Porque no tenía ni idea de llevar el carro al mecánico, porque que le vieran uno la cara, porque cuando me dice qué es lo que tienes, como si hablar en japonés, ¿verdad? porque nunca entendía absolutamente nada del carro, más que echarle gasolina, y entonces me acuerdo que cuando mis hijas estaban pequeñas, yo llego a esta claridad y yo le decía a mi ex marido, yo le decía, llévelas, llévelas, porque yo no sé nada y no sé nada porque nunca me enseñaron, no porque no tenga la capacidad, y ellas te hablan de tú a tú con cualquier muchacho, amigo de ellas, con temas del carro, son completamente independientes, entonces, ¿qué podemos hacer para que todavía estos cambios de formación se den de una forma más consciente y más rápida? Porque te digo que también muchas mamás somos formadas en esta sociedad machista anterior y seguimos transmitiendo algunos patrones machistas también, entonces, yo pienso que por eso es que la evolución también ha sido tan lenta en estos temas. Sí, y yo creo que por eso yo he hecho tanto énfasis y voy a seguir haciendo tanto énfasis, lo primero que hay que hacer es quitarnos esa idea de que así somos, eso es lo primero, o sea, cada vez que uno escucha decir ahí es que los hombres son así, es que las mujeres son así, es que así nos hizo Dios, o es que así nos hizo la naturaleza, o es que así nacimos, o sea, esos son sesgos que nos hacen ver de forma parcializada la realidad, entonces lo primero es cuestionarnos y revisar esos sesgos y entender que la biología es demasiado poco lo que determina, es muy muy poco lo que determina, lo demás lo determina la sociedad y cuando hablamos de que lo determina la sociedad entonces son aprendizajes sociales y lo que yo aprendo lo puedo desaprender, entonces empezar a cuestionarme esos aprendizajes como en el caso lo hiciste vos ¿verdad? con el ejemplo de lo del carro que sí, efectivamente, o sea, ¿a dónde en el cerebro se puede dar una diferencia de que los hombres son más capaces para temas mecánicos que las mujeres? o sea, de hecho, hasta parece risible, o sea, creo que hasta parece risible decir, las mujeres, los hombres tienen un pedacito más de cerebro, un área de cerebro, eso no existe, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que si los hombres desde niños jugamos a los carros y desde niños se nos permitió y cuando una mujer mostró interés lo primero que le dijeron eso es poco femenino, usted es una mujercita, venga y juegue a la casita con sus compañeritas, ¿verdad? Entonces, probablemente le estamos cortando esa libertad de desarrollarnos como hombres o como mujeres en el área y en las áreas que más nos interesan. Entonces, lo primero, como digo, es cuestionarnos esos sesgos, cuestionarnos esos aprendizajes y entender qué hombres y mujeres podemos ser y podemos lograr lo que queramos ser y queramos lograr. O sea, la limitación está realmente en lo que la sociedad nos dice que podemos y que no podemos hacer. Entonces, hay que desaprender, sobre todo cuando hablamos de nuevas masculinidades, es un proceso de echar para atrás el cassette, cuestionarnos y revisar esos aprendizajes que han sido equivocados durante muchos años y aprender nuevas formas, aprender nuevas maneras, aprender este, que los hombres y las mujeres podemos tener las mismas capacidades, que los hombres podemos expresar las emociones, que no es que los hombres no sentimos, sino que los hombres tenemos apagados esos switch, por así decir, de las emociones, pero que los hombres igual sentimos tristeza, igual sentimos miedo, igual sentimos angustia, igual sentimos esas emociones que no nos llevan a explotar en una demostración de hombría mal llamada. Entonces, eso es eso, ¿verdad? Entonces, entender que la realidad no es lo que realmente nos han enseñado, que podemos aprender nuevas cosas y entonces esta labor es de todos y de todas. Es desde los gobiernos, con algo tan sencillo como hacer legislación, que vaya de la mano con esto, pero también pasa por las empresas, porque las empresas se den la oportunidad de cambiar ese mindset, digamos, en las personas, porque las personas dedican muchas horas a trabajar. Entonces, que las empresas también se den la oportunidad de cambiar esto, de hacer espacios de revisión para las personas, de construcción de nuevos espacios de educación para las personas. También en las familias, obviamente, es clave, los medios de comunicación, las iglesias, las comunidades, o sea, todos y todas en donde estemos tenemos un labor de cambiar. Y es que ya es un asunto, Patri, que ya es, yo le digo, debido a muerte, porque, por ejemplo, el tema ambiental, o sea, yo creo que todos estamos claros de que nuestro planeta Tierra va en un conteo regresivo hasta el punto donde va a ser insostenible la vida aquí, pero mucho de la destrucción ambiental también tiene que ver con ese ejercicio de la masculinidad. más tradicional, porque es una masculinidad que se cree dueña de todo, y como se cree dueña de todo, también se cree dueña del ambiente. Entonces, para mí es un asunto de emergencia, es un asunto de que si nosotros como sociedad no nos cuestionamos y no cambiamos, nos vamos a volver en una sociedad insostenible de aquí a la vuelta de 15, 20 años. entonces, sí que también es necesario que todos y todas desde nuestras instituciones, desde nuestras organizaciones, desde nuestras empresas, entendamos que incluir el tema de construcción de nuevas masculinidades como un eje transversal de todo lo que hacemos es fundamental, es clave, pero que viene, y eso yo lo quiero dejar claro porque tampoco es robar el protagonismo, eso viene como alianza, eso se amarra, ¿verdad? con todo lo que tiene que ver con el concepto de igualdad de género, de darle la equidad, de igualdad de oportunidades a las mujeres, ese es como el complemento, digamos, como la llave, ¿verdad?, que termina de hacerle clic a todo este cambio social para lograr sociedades más inclusivas, más equitativas, menos discriminatorias, más sostenibles y que hasta en la parte económica va a haber ganancia y eso está más que demostrado, ¿verdad?, eso está más que demostrado. Claro, definitivamente el cambiar estos patrones que traíamos, que como te digo, tal vez en algún momento funcionaron, pero que en este momento, como bien decís, es urgente en muchos sentidos en el tema definitivamente ambiental, el tema planeta, también en el tema de salud pública, ¿verdad?, que lo hemos venido también contemplando en estos tiempos que hemos valorado más los servicios de salud y donde vemos la necesidad de darles el uso que realmente requieren y si podemos evitar que muchos hombres vayan a parar al hospital por simplemente algo tan sencillo como expresar emociones, si podemos evitar que los hombres expresen sus emociones de manera violenta, bueno, ahorita no sé si lo has visto, bueno, lo hablábamos antes de empezar el programa, que ninguno de los dos somos muchos de ver noticias, pero da tristeza, las pocas veces que uno las ve, por ejemplo, a mí me tiene ocupada, digamos, el también observar y ver qué puede aportar uno, el ver cómo se está dando tanta violencia en la calle por la tensión que estamos viviendo y todos lo están arreglando a golpes y a cuchillazos, ¿verdad? Y creo que eso también es urgente cambiar esa forma de manejar la frustración, la tensión, el estrés, la angustia que estamos viviendo y que eso tiene que cambiar porque eso también es beneficio a nivel país, o sea, es que hasta económicamente por todos lados realmente es un beneficio, no es un tema romántico o un tema de moda, sino que es un tema que va a dejar beneficios a todo nivel. Sí, es que y dejándonos soñar un poco, digamos, ya que estamos como vos lo mencionabas en el tema de celebrar el Bicentenario, imaginarnos la Costa Rica de los próximos 100, 200 años, si es que lo logramos, si es que el planeta nos sostiene y nos aguanta otros 100, 200 años, o sea, imaginémonos un país en donde nosotros nos podamos ahorrar muchos de las muertes, muchos de los gastos en salud si incluimos una medicina preventiva con enfoque género, en donde hagamos campañas para que los hombres nos cuidemos, para que los hombres nos protejamos desde niños, que desde niños nos enseñen a los hombres que está bien ponerse bloqueador solar en el ejemplo que digo, que está bien sentir dolor, que está bien buscar ayuda si me siento triste, ¿verdad? Una sociedad en donde hombres y mujeres compartamos con igualdad, con equidad, las labores de trabajo doméstico no remunerado, no sé si vos sabías, pero por ejemplo en Costa Rica, de cada 100 horas de este trabajo doméstico no remunerado, entre comillas, las mal llamadas, entre comillas, labores domésticas, ¿verdad? O de cuido, 72 horas las hacen las mujeres y 28 los hombres, o sea, date cuenta del nivel de brecha, o sea, la recarga, el nivel de recarga y cómo también todo esto afecta a la salud, cómo afecta a la salud mental y cómo impide que las mujeres salgan a trabajar a un mercado con igualdad de condiciones, entonces imaginémonos una Costa Rica donde las mujeres, como esta labor se comparte entre hombres y mujeres, las mujeres pueden salir a producir y trabajar igual, entonces hay más mercado, hay más mano de obra, pueden venir más empresas, hay más oportunidades, ¿verdad? Una sociedad en donde cada quien pueda escoger y trabajar en lo que le guste, entonces haya muchas más mujeres incursionando en carreras STEM, mucho más hombres incursionando en otro tipo de carreras también o mucho más hombres permitiéndose también cuando tienen una situación de un burnout de tener y pausar su carrera profesional por estarse unos meses, unos años con sus hijos en su casa viviendo, expresando, ¿cómo serían esos niños, esas niñas con papás que se tiren al piso a jugar con ellos, a jugar con ellas, que se permitan expresar las emociones de ver a papá llorando porque una película le movió las emociones y de repente decir guau, o sea, los hombres podemos llorar porque, no sé, se murió Iron, en verdad, lo que sea, ¿verdad? Entonces, es una sociedad que va a ser más auténtica y no estas sociedades de cartón, ¿verdad? Plastificadas, donde tenemos que guardar las apariencias, donde yo tengo que bajarme del carro, ¿verdad? a mí me contaba en un programa que yo participé, una periodista, yo ponía este ejemplo y fue muy fuerte porque ella decía, yo una vez iba con un compañero camarógrafo manejando y en eso un hombre se le metió y le empezó a pitar y todo, y entonces el tipo pone el freno a mano y dice, ay, qué pereza, me va a tocar bajarme a pelear y que ella le dijo, pero ¿por qué te va a tocar? ¿verdad? O sea, ¿quién te dice que toca? Porque es que esa idea de que no me tengo que dejar, nadie me va a pasar por encima, yo soy el que mando, ¿verdad? Entonces, realmente yo sí sueño con una sociedad mucho más equitativa donde los hombres podamos ser más nosotros mismos, podamos sentirnos más humanos y menos esta masculinidad tradicional que tiene tanto que ver con usar una máscara del hombre fuerte, del hombre enojado, ¿verdad? Del hombre que no expresa. Entonces, yo creo que hacia allá vamos, hay intereses muy fuertes de grupos que no quieren que vayamos hacia allá, que quieren mantener el status quo, que quieren y les interesa todavía que las mujeres no tengan las mismas posibilidades, pero yo sí creo que somos más las personas que sí queremos este cambio social y que sí estamos dispuestos y dispuestas a dar mucha de nuestra energía, mucho de nuestro trabajo porque este cambio se dé y al final tener una sociedad, bueno, yo sé que vos tenés hijas grandes, tal vez en algún momento vayas a tener nietos, nietos, ¿verdad? Yo que tengo una hija que va a cumplir cinco años, yo quisiera que mi hija crezca y vea el mundo diferente, sin embargo, muy desalentador, ¿verdad? Porque según el Foro Económico Mundial faltan más de 200 años para que las mujeres al ritmo actual tengan las mismas oportunidades económicas que los hombres, entonces a mí eso me aguda mucho cuando yo me pongo a pensar que tal vez mi hija en unos 15, 18 años, cuando ya vaya a escoger carrera, vaya a empezar su carrera, le vayan a pagar menos, vaya a tener menos oportunidades o tenga que escoger ciertas carreras porque no son, no son de mujeres, entonces me parece muy injusto y yo quisiera que la sociedad vaya evolucionando hacia que quien la persona quiera ser, sea ella, sea él, él, sea ella, ¿verdad? Ahora que hablando del lenguaje inclusivo, sea lo que quiera ser, esa persona pueda desarrollarse hacia donde quiera y pueda ser ella misma, eso es para mí lo más valioso y creo que que es con lo que yo sueño en una Costa Rica por los próximos 200, 300 años. Así es y como decís tenemos que atrevernos a soñar, vamos avanzando, ahora que decías eso, cuando yo empecé a trabajar que yo en mi carrera principal de producción de eventos era una carrera de hombres también y me topé con muchas cosas, me tocó sufrir muchas cosas y hoy que mis hijas, una es ingeniería en sistemas y la otra es médico y está sacando la especialidad en ortopedia, fue pucha, sí, todavía genera un poco de frustración ciertos comentarios, ¿verdad? Como, como por ejemplo que, que tal vez cuando ella, ahorita digamos, las dos están en carreras donde solo hombres hay y son la única mujer, ¿verdad? Muy interesante todavía en estos tiempos y por ejemplo a la médico recibiendo clases un médico le dijo que sí y le dijo solo a ella, ¿verdad? No a los hombres donde le dice, claro, estamos hablando de una persona de tal vez de otra época donde le dice que que es una carrera muy difícil, que esta especialidad es muy difícil y que hay que ver si realmente todos llegan al final o si ella va a decidir, solo ella va a decidir irse a tener sus hijos en vez de terminar la carrera, ¿verdad? Todavía nos falta mucho, pero creo que tanto vos como yo y creo que muchas personas que nos escuchan, como bien decís, estamos viendo la, el beneficio de romper estos paradigmas que realmente no es una cuestión romántica, sino que es en beneficio de ambos géneros, es en beneficio de toda la humanidad que nos volvamos más flexibles a que cada uno sea lo que quiere ser, a que cada quien pueda expresar lo que quiere expresar y no tengamos miedo, a que podamos probar algo que tradicionalmente ha sido de hombres y de repente yo lo quiero hacer, ¿por qué no probar a ver si puedo desarrollar las capacidades? Tal vez no las he desarrollado y viceversa, ¿verdad? Entonces creo que esta celebración ojalá nos abra los ojos, nos encanta, como decía al principio estas fechas donde nos dan la oportunidad de dejar como una historia atrás y empezar una nueva historia, nos encantan estos temas y bueno, lo que hemos vivido con la pandemia también nos ha hecho reflexionar mucho sobre lo que realmente vale la pena y creo que eso también nos abre un sinfín de posibilidades de que la pandemia nos demostró que había cosas que solo había una forma de hacer y nos hemos dado cuenta que se pueden hacer diferentes. Sí, Patricio, y definitivamente, a ver, algo que nosotros, un principio que nosotros tenemos en efecto y creo que ha sido el éxito que hemos tenido y el crecimiento que hemos tenido en los últimos años es porque nosotros le hacemos ver a las empresas que hay una ganancia, hay una ganancia económica, social, ¿verdad? personal, de todo tipo, cuando se hacen políticas más inclusivas, políticas más equitativas, no solo de género, hoy estamos hablando de género, obviamente, pero también cuando hablamos de inclusión de la diversidad general, diversidad sexual, diversidad religiosa, diversidad étnica, diversidad etaria, o sea, todas las diversidades que tiene el ser humano y entonces eso hace que las empresas de repente digan, bueno, no solo gano con esto, sino que también puedo dejar de perder en algunos aspectos donde he perdido, gano económicamente, estoy en una sociedad que va a tener una mayor sostenibilidad en el tiempo, pero llega el momento también en donde no solo lo hagan las empresas grandes, sino que también lo hagan empresas medianas, empresas pequeñas, empresarios, empresarias, personas, comunidades, que nos demos cuenta de que sí hay un retorno de inversión en lo económico, en lo social, en lo ambiental, que son los tres ejes de la sostenibilidad, que sí hay un retorno y que sí ganamos las empresas, ganamos las personas, ganamos las comunidades, pero para eso tenemos que romper esos paradigmas, para eso tenemos que dejar de lado estas ideas todavía tan cuadriculadas de que los hombres no pueden, las mujeres no deben, los hombres tienen que, las mujeres están para esto, ¿verdad? Es fundamental. Y si alguien todavía no se convence, vaya, revise los índices de desarrollo humano, vaya, revise los países que más ingresos tienen, que mejor calidad de vida tienen y van a ver que son los países que más políticas y tienen sociedades más equitativas, más igualitarias, países que tienen licencias de paternidad de dos años donde las mujeres, donde las parejas deciden quién toma cuánto tiempo, países en donde las jornadas laborales son más cortas porque se dieron cuenta de que las personas quizás trabajando menos tiempo y teniendo más tiempo para labores de cuido y todo, se vuelven más productivas, se motivan más. Entonces, si vemos hacia arriba y digo hacia arriba porque nosotros en el desarrollo humano estamos bastante más abajo que esos países, vemos hacia arriba y aprendemos de esos países, nos damos cuenta que el camino es la equidad, que el camino es la igualdad de oportunidades, que el camino es la inclusión de la diversidad y para eso hay que hacer un cambio educacional, un cambio social, pero sobre todo un cambio personal. Eso pasa porque cada uno y cada una de nosotros nos cuestionemos y nos reconstruyamos. eso para mí es clave y es fundamental. Así es y ahora que decías cada uno de nosotros les cuento que voy con el taller yo soy la pieza clave que lo vamos a hacer en Pérez Celedón y precisamente porque el cambio empieza por mí, ¿verdad? Porque cada uno de estos cambios es cada uno de nosotros sumando, ¿verdad? Decía la madre Teresa de Calcuta si no me equivoco que si yo limpio el frente de mi casa o mi metro cuadrado y cada quien cercano a mí hace lo mismo pues cuando nos damos cuenta tenemos un país limpio pues de la misma forma sucede con cada uno de los cambios. Entonces vamos con este taller que ya lo hemos hecho aquí en San José pero vamos para Pérez Celedón en el Facebook encuentran todos los detalles vamos para el Hotel Cima vamos 9 y 10 de octubre así que para que estén pendientes y se apunten y vayamos a pasear y vayamos a capacitarnos y aprender cómo hacer este cambio desde mi persona para el mundo Ver, un millón de gracias la verdad es que lindísimo la verdad como siempre conversar con vos y sobre todo este tema tan importante No, con muchísimo gusto Patry muchas gracias por el espacio también conozcan a nosotros Efecto Umberan búsquenos en redes ahí está toda la información hay muchas actividades que llevamos a cabo mucha información que tenemos por ahí y yo personalmente siempre agradecido de poder participar también en los espacios que vos tenés y que sigamos ojalá trabajando muchísimo estos temas porque creo que vos tenés claro hacia donde queremos ir y que cuando uno tiene cierta responsabilidad también y cierta posibilidad de salir al aire y de tener cierto reconocimiento es clave también dar pie a estos temas entonces no yo te agradezco muchísimo contás conmigo con nosotros como Efecto Umberan y estamos a la orden para cuando lo necesites muchas gracias y así ya seguimos uniendo esfuerzos y bueno ustedes ya saben ya viene Irene Jara con Ser y Parecer con un programa interesantísimo con Catalina Valencia y Doña Maya Antillón así que quédense por aquí y después también viene Patricia Rivera con otro programa interesantísimo aquí en Voces por Media Calle tenemos programas con contenido de calidad todo el día así que no tiene excusa para no alimentarse con información que realmente genere un cambio a todos muy buenas noches y yo los encuentro por aquí el próximo miércoles buenas noches muchas gracias 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 Gracias.